Hola a todos, bienvenidos a un video más. Muchas gracias por estar aquí en el canal Aprendiendo Juntos. Un saludo especial a todos los suscriptores del canal, los que día a día están aquí, como Usbas. ¿Qué significa Usbas? Significa personas ansiosas de conocimiento y aprendizaje. Por eso llegan a un canal de Aprendiendo Juntos a aprender de todo. Hoy vamos a ver la nueva resolución que ha sacado el gobierno sobre los subsidios a las nóminas y ahora sí, definitivo, ya actuó la UGPP. Volvimos. Resolución 1129 del 20 de mayo del 2020. 20 de mayo del 2020, o sea, hoy cuando lo estamos publicando, para que todos nos enteremos de los 12 artículos que va a tener esta resolución, para enseñarnos cómo acceder al tema del subsidio a la nómina. Así que si ibas a ver un video anterior de Aprendiendo Juntos sobre el tema del subsidio a la nómina, lo más seguro es que esos videos ya te enviaron a este video, porque este es el último, este es el actualizado y este ya viene con todas las disposiciones de la UGPP. Vamos entonces a pastelear un momentico y vamos a ir viendo entonces qué nos dice esta resolución. Vamos entonces a ver en el artículo número 1, aclaran que el monto del aporte estatal PAEF es de 351 mil pesos por empleado y que, basados en esos requisitos del decreto 639, lo que van a hacer es número de empleados multiplicado, 351 mil pesos y ese va a ser el subsidio que van a desembolsar. Eso es lo que dice el primer artículo. Vamos a ver el segundo artículo. Dice documentos de postulación. El primer documento va a ser un formulario estandarizado que ya creó la UGPP, que se lo van a entregar allá en la entidad financiera. ¿Para qué? Para que el trámite lo haga el representante legal. Oh, última hora. Ojo con lo que voy a decir aquí. No solamente el representante legal, también acaban de aprobar que lo haga la persona natural empleadora. O sea, lo puede firmar la persona natural empleadora o la persona representante legal de la empresa. Anteriormente hemos dicho para personas naturales nada. Ojo, no se me anime si usted es persona natural porque ahorita vamos a decir a qué personas naturales les aplica. Entonces, por el momento están diciendo que es un formulario estandarizado que lo entregó la UGPP a las entidades financieras para que sea firmado por el representante legal o por la persona natural empleadora. Se llena ese formulario allá, pero adicionalmente hay que llevar el certificado firmado por el revisor fiscal o el contador y el representante legal y vuelven y reafirma o la persona natural empleadora. Ese certificado debe constar la disminución o pérdidas del 20% frente al año anterior o si es una empresa nueva frente a enero y febrero del 2020 que los empleados por los que van a pedir el subsidio recibieron salario. Ojo, los empleados por los que va a pedir el subsidio recibieron salario en el mes de abril. Y el número 2 del artículo 2 dice que se debe pagar en 5 días hábiles después de recibir el subsidio. O sea que la empresa va a recibir el subsidio y tiene hasta 5 días hábiles para hacer los pagos. ¡Ay! No se pierda en el final de este vídeo porque usted como empleado va a poder entrar a una página que le vamos a dar para darse cuenta si su empresa pidió subsidio por usted. Y si pidió subsidio por usted. Money, money, money. Vamos entonces a mirar el artículo. Ah, no, venga, venga. Aquí hacen unas aclaraciones. Si la empresa se encuentra en reestructuración o en liquidación, el formulario y la certificación también debe ir firmada por el liquidador. O sea, que si la empresa está cerrando ahora, en mayo, puede pedir el auxilio todavía para el mes de abril y mayo, pero la firma también debe estar la del liquidador. Téngalo ahí presente. No podrán acceder, no podrán acceder a este subsidio las personas naturales con menos de tres empleados reportados en la planilla pila en el mes de febrero. Si usted es una persona natural y tiene igual o menos de tres empleados en la planilla pila del mes de febrero, pero si usted tiene cuatro empleados en el mes de febrero en la planilla pila, pero también los tiene en marzo, pero también los tiene en abril, a cobrar, a pedir el subsidio. La otra excepción es si usted es político o si está expuesto políticamente o es familiar, cónyuge y hijo de un político, tampoco puede, tampoco puede acceder a estos subsidios. Y esa me pareció chévere. Ahí te vi bien un GPP. Y la tercera excepción son aquellas empresas que tengan consorcios o temporales contratadas. O sea que si usted tiene a su personal a través de una temporal, usted no podrá pedir este subsidio por esos empleados. Tranquilos, será la temporal la encargada de pedir el subsidio por ellos. Usted, como contratista de esa temporal, debe verificar que la temporal sí haga el requerimiento de esos subsidios. Así que también salen beneficiados. Pero téngalo claro, no puede pedir subsidios por las personas que usted tenga a través de temporales o consorcios. Este es el artículo número 2 de esta resolución que acaba de salir el día de hoy, la resolución 1129. Vamos a ver qué nos dice el artículo número 3. Dice que el método de cálculo de la disminución del 20% es comparado con el mes de abril del 2019. O si usted se constituyó en el año 2019, entonces es comparado con enero y febrero del 2020. Eso es lo que dice el artículo número 3. Vamos al artículo número 4. Artículo número 4. Verificación y cálculo del aporte estatal y la UGPP. Revisarán los aportes de febrero. O sea, la UGPP se va a ir a revisar la planilla pila del mes de febrero para que esté pendiente de lo que va a pedir, para que después no le metan sanciones. ¿Por qué? Porque esta misma resolución ahorita nos va a decir que la UGPP tiene hasta tres años para sancionar a las empresas que se hayan aprovechado estos subsidios o le hayan dado un mal uso. Que no se autorizan modificaciones después de la expedición del decreto 639. O sea, la UGPP va a ir a mirar que en la planilla pila no aparezca gente adicionada después de que se notificó la resolución 639. Así que, por ahí hay mucha biblia, así que van a poner cuidado en los que hayan agregado. Esos no te van a aplicar, van a aplicar los que estén en la planilla pila antes de haberse notificado la resolución 639. Y también el artículo 4 dice que revisarán los trabajadores que no se les haya aplicado la novedad de suspensión o licencia no remunerada. Así que si usted a sus empleados le puso la novedad en la planilla de suspensión de contrato o de licencia no remunerada, por esos empleados no le van a dar el subsidio. Y la UGPP va a estar pendiente y a ese artículo lo dice que tendrá tres años para revisar que se le haya dado buen manejo a los subsidios. Así que, hay que guardar toda la documentación, hay que guardar todo este papeleo, porque la UGPP fijo, 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 por esto ser un ingreso del Banco de la República, va a revisar eso en sus empresas. Eso es lo que dice el artículo número 4, téngalo presente. Vamos al artículo número 5. Plazos de postulación. Vamos a entender este artículo viendo entonces la resolución. Vamos a verlo. Vamos a hacer un ejemplo con el mes de mayo. Si yo como empresa voy a postularme para los subsidios en el mes de mayo, tengo desde el 22 de mayo hasta el 29 de mayo para llevar toda la documentación, ir con mi representante legal o ir yo como persona natural empleador a la entidad bancaria donde hago el pago de nómina, donde tenemos el convenio de nómina. Voy a la entidad bancaria, llevo los documentos, lleno el formulario que la UGPP le entregó a las entidades financieras para llenar, lo lleno y espero. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento las entidades financieras en el mes de mayo van a tener del 24 de mayo al 30 de mayo para enviarle esos documentos o esa información a la UGPP. La UGPP va a recibir esa información y tendrá del 28 de mayo hasta el 3 de junio para revisar los documentos y autorizar a la entidad financiera. Envía la autorización a la entidad financiera y la entidad financiera recibe esa autorización y tiene hasta un día hábil para consignar el subsidio. ¿Listo? Eso estamos diciendo que a más tardar el que lleve toda la documentación entre el 22 y el 29 de mayo, a más tardar significa que el 4 de junio o 5 de junio ya tendrá consignación del subsidio. Y recordemos lo que nos decía el artículo anterior, que nos decía que vamos a tener hasta 5 días hábiles como empresa para hacer los pagos después de recibir el subsidio. Artículo número 6 habla de la restitución de los recursos. Eso ya es para leer, eso es más un tema de organización y estructuración. En el artículo número 7 habla de la certificación y devolución de los recursos. O sea que en ese artículo nos están aclarando que las entidades financieras después de consignar todos los subsidios tendrán que pasar un informe a la UGPP informando cuáles fueron los valores consignados, cuánto fue lo recibido. Y ese valor sobrante deben hacérselo como devolución al Banco de la República. Artículo número 7. Artículo número 8 habla de la socialización y la comunicación de esta resolución. Artículo número 9 habla del tema de la virtualidad y los medios electrónicos, donde las entidades financieras deben propender para que la mayoría de estos recursos sean a nivel virtual, digital y no tanto en efectivo. Pero eso es también... Artículo número 10. Muy interesante y por eso les había dicho que deciden hasta el final de este video, porque aquí les voy a dar un dato ganador, un dato poderoso. Publicidad para fomentar el control ciudadano. Artículo número 10. Publicidad para fomentar el control ciudadano. Y dice que la UGPP asignará una página web donde usted como ciudadano, como empleado, podrá verificar si su empleador solicitó el subsidio por usted. Y ahí usted podrá darse cuenta si le va a entrar subsidio, si le va a entrar plata, si le cambiaron la modalidad de contrato, porque si estaba suspendido de licencia no remunerada lo tienen que volver a activar para pagarle su salario completo. Ahí usted se va a dar cuenta si esa platica va a llegar, si esa money llega. Así que en el artículo número 10 de la resolución 1129 del 20 de mayo del 2020, dice que vamos a tener una página web, que ya se las voy a decir, para poder verificar si pidieron subsidio por nosotros. La página es, tomen nota, www.ugpp.gov.co.paef www.ugpp.gov.co.co.paef Ahí, responde y se da cuenta si pidieron subsidio por usted. Artículo número 11, manual operativo, artículo número 12, vigencia. Hemos hecho la resolución 1129 del 20 de mayo del 2020, para que vaya por los subsidios, para que vaya. Bueno, ya ni en flash, eso ya sabemos que era, es que para el 15 de mayo, que entonces ahora era para finales de mayo, pero ahora con las fechas dicen que hasta el 3 de junio. Esa era la resolución. Hasta pronto. Ah, suscríbase, suscríbase. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.